Y seguimos, ¿eh? Seguimos con todo el ritmo, con nuestro ritmo musical que suena y que dice así. Maestro, póngale música y seguimos en la tarde. ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas arriba! Para todos los amigos que andan de borrachera en la tarde, aquí en Malabrigo, este tema. Y para vos, negro, ¡eh! ¡Eso, esa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, palmas! Se puede bailar, se puede bailar, se puede bailar. ¿Y cómo dice? Muchos me critican porque ando de borrachera. Y esto yo lo hago porque no tengo tu amor. Busco que te busco, alguna chica quien me quiera. Pero nunca encuentro que me dé su corazón. Sufro que te sufro todita la noche entera. Sin un pecho amante que me brinde su calor. Solo haya consuelo cuando estoy de borrachera. Porque así consigo olvidar mi gran dolor. ¡Como dice! Ando de borrachera, toda la noche entera, no hay de algo quien me quiera. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la borrachera! Bien por los amigos que están cantando con nosotros. ¡Eso! ¡Felicitaciones! Y la gente que sale a bailar ahí, ¿bien? ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la gente que está bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Y para María que se va a bailar! ¡Y Tuli! ¡Esa! ¡Ija! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Mal abrigo, zeviste de alegría y diversión! Muchos me critican porque ando de borrachera Y eso yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco alguna chica quien me quiera Pero nunca encuentro que me dé su corazón Sufro que te sufro todavía la noche entera Sin un pecho amante que me brinde su calor Solo ella consuelo cuando estoy de borrachera Porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera Toda la noche entera No hay nadie quien me quiera ¡Viva! ¡Viva la borrachera! ¡Otra vez! Ando de borrachera Toda la noche entera No hay nadie quien me quiera ¡Viva la borrachera! ¡Muy bien que la gente está bailando! ¡Arriba nomás! ¡El saludo para el amigo motógrafo! ¡Así se baila, así señores! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Bien por esa parejita que están bailando! ¡Para el amigo Sandra y su señora! ¡Bienvenidos queridos amigos! ¡Arriba! ¡Gente de Margarita que se vino a bailar! ¡Gracias, gracias! ¡Arriba la mano la gente de Malabrigo! ¡A ver dónde está! ¡Palmas! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Palmas! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Sí me gusta eso! ¡Eso que se está poniendo lindo! ¡Acá está bailando la gente! ¡Está bailando la gente! ¡Para mi vecina que salió a bailar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos Tuli! ¡Vamos Tuli! Un, dos, para el amigo Key Para el chino que está cumpliendo años Vamos chino, prepara un champúsito para tomar Vamos, vamos, vamos Palmas, 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 palmas Fíjate chino, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate Dani, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailarse Busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos, como remos, para adelante y para atrás Y los pies rasgando el suelo van haciendo el chiquichá ¡Excelente, Alexis! ¡Excelente! Palmas, 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 palmas Tiempo los amigos que vinieron a acompañarnos Muchas gracias ¡Eso! Y el baile sigue ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, güiro, güiro, güiro Fíjate negro, que es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate a ti yo, que es un golazo ¡Eso! El nuevo ritmo de los bromeceros Te voy a explicar ¡Hey! Te voy a explicar ¡Hey! Cómo se tiene que bailarse Busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con los brazos, como remos, para adelante y para atrás Y los pies largando el suelo van haciendo el chiquicha Y los pies largando el suelo van haciendo el chiquicha Eso me gusta Aplausos para las parejitas que están bailando Aplausos, aplausos, aplausos Y queda pista todavía, vámonos más ¡Eso! ¡Sigue! 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 Palmas, palmas, palmas Para toda la gente que nos mira En la doble media hora ¡El amigo Pepe Sánchez! ¡Arriba nomás! ¡Vamos a hacer tomar la pandereta el amigo Pepe! ¡Va, vinete con la pandereta! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos Pepe! ¡Estamos con los muchachos, tenés que venir! ¡Eso es firma, dale, vamos! ¡Ya con los bailarines! ¡Ya con los bailarines, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está gustando! ¡Sigue! ¡Para el amigo que toma solo! ¡No hay para los músicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Alegría, alegría, 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 alegría que está llena de amor, mira la luna, la luna que está llena de amor, la noche pasa y el amor está aquí, y el amor está ahí, y el amor está ahí, está escondido pero sé que está ahí, pero sé que está ahí, sé que se oculta detrás de la luna, busquemos que el amor está aquí, pero como no te voy a querer, no te voy a querer, pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar, mira la luna, que luna, la ¡Mira la luna! ¡Qué luna! ¡La luna que está llena de amor! ¡Mira la luna! ¡Qué luna! ¡La luna! ¡Qué luna! ¡La luna que está llena de amor! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Tiempo a los amigos que están bailando! ¡Felicitaciones! ¡Arriba! ¡Los amigos de Margarita que se vinieron a bailar! ¡La gente de Avellaneda! ¡Repunquista! ¡Esa! ¡Palmas! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¡Para el amigo Canty con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Vení a bailar! ¡Vení a bailar! ¡T.P. Sánchez Producciones te presenta a los trameceros del ritmo! ¡A los trameceros! ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Arriba las palmas! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Alegría! ¡Ah! 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 Me escapé de mi mujer, como Pepe, y aquí me tiene enredado, con una linda morena, bailando de medio lado, si me espera con un palo, que me quita lo bailado, y si afuera ella me deja, que me quita lo bailado, aunque me eche de la cama, que me quita lo bailado, aunque se nos quepa siempre, que me quita lo bailado. ¡Eso! ¡Palmas! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos Bruno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así me gusta! Me escapé de mi mujer, para venir a bailar, ya no aguantaba seguir, por las noches sin salir, me escapé de mi mujer. Y aquí me tiene enredado, con una linda morena, bailando de medio lado, si me espera con un palo, que me quita lo bailado, y si afuera ella me deja, que me quita lo bailado, aunque me eche de la cama, que me quita lo bailado, aunque se nos quepa siempre, que me quita lo bailado. ¡Eso! 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 ¡Y si me echa mi mujer, me voy con los chicos del sonido! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡